saludos camaradas pues este vídeo les voy a enseñar este nuevo reloj que compre este es un clon que se está haciendo viral en tiktok y en facebook de este de la pullback de apple y este se los voy a mostrar, dicen que está se ve idéntico y este y se ve bonito todo así, chequen, así está la caja está la caja, aquí está este pues miren, la neta si se ve igual, hace poco compre uno pero no el que se parece este porque ya que este está muy caro está demasiado caro y el que compre me costó más barato, esto es lo que trae, trae las correas y trae su cargador lo voy a cargar a ver si es igual al del iphone pero no queda, perdón del apple watch, voy a ver si lo carga, si si ya lo voy a cargar con el otro mejor con el otro todo este este va acá ¿Para qué? Porque no sé dónde está. Como que no entra. Ahí está. Creo que es más fuerte. Ahí está. Si lo van a ver. Está un poco pesadito. Si se ve bien. Ahorita lo voy a prender. Y ya usted. Lo vean. Espero les haya gustado el video. Saludos. Pues aquí está el reloj. Chocame bien. Lo voy a quitar. Ahí está. La pantalla y la calidad. Se ve un poco. Chafona. Pero sí. Si se ve así. Más o menos. Lo voy a configurar. Lo voy a quitar también. La que está acá atrás. En cuestión de esto. Sí se ve muy parecido. Pero ya las correas no. Porque la otra. Son diferentes. Pero sí. Si más o menos. Se asemeja. Pues ahí. V ل sí. V. Y... V. V. espero les haya gustado el video y suscribanse al canal